Presión atmosférica correspondiente al eje temático de la Tierra y su entorno Cuando el número de moléculas del aire aumenta en una superficie habrá más moléculas para ejercer fuerza sobre esa superficie lo que trae como consecuencia el aumento de presión Lo mismo pasa al contrario, cuando hay menos moléculas, eso equivale a menos presión La variación de presión con la altura es mucho mayor que la variación horizontal de modo que para hacer comparables mediciones en lugares distintos hay que referirlas a un nivel común, por lo que se refiere usualmente al nivel del mar El aire atmosférico tiende a desplazarse desde zonas de alta presión hacia las de baja presión Este desplazamiento debido al movimiento de la Tierra no se produce en línea recta Cuando el aire que hay sobre una zona tiene una presión mayor a la presión normal a nivel del mar se dice que es una zona anticiclónica, es decir, que se ha formado un anticiclón Cuando hay alta presión atmosférica, las moléculas del agua tienen mucha dificultad para evaporarse y el aire es poco húmedo Por lo tanto, un anticiclón implica un tiempo estable, seco y despejado Por otra parte, un ciclón es una zona donde la presión es más baja que su entorno Comúnmente a los ciclones se les denomina bajas presiones Un interesante experimento para comprobar que la presión atmosférica realmente existe es poner agua en un vaso, un papel sobre esta y dar la vuelta ¡Gracias!